Música Bueno, la universidad está siempre dispuesta a acompañar todas las iniciativas y en este caso la llegada de Tecnópolis a Mar del Plata en el periodo de vacaciones de invierno nos parece muy positiva porque de alguna manera incrementa la oferta de atracciones que la ciudad tiene disponible para este momento así que creemos que es una buena iniciativa y estamos contentos de que haya sucedido y que podamos contar con Tecnópolis en Mar del Plata Nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande por promover la oferta educativa de la Universidad Nacional de Mar del Plata llegando a todos los puntos de la ciudad llegando a los municipios vecinos Bueno, y ojalá eso se refleje en un incremento en el número de inscritos La universidad necesita tener más estudiantes los estudiantes tienen que ser conscientes de que la universidad está hecha para ellos que no hay ninguna barrera que la universidad es una casa que alberga y recibe a todas las personas A nosotros nos parece esencial, muy esencial la presencia de la universidad porque además nos provee de contenidos y mediadores no solo de la Universidad de Mar del Plata sino de todas las universidades que recorre todo el país Es interesante ver, lo vamos a ver juntos, Intendente que en el recorrido se fueron incorporando otros contenidos por ejemplo ustedes van a ver las momias de alta montaña de Liria Iliaco que es un contenido que se desarrolló en Salta esas momias, esos niños que se descubrieron a 6.700 metros de altura y seguramente habrá algún contenido marplatense ya lo estábamos discutiendo con la directora del EMTUR que acompañe después Tecnópolis Federal en su recorrido por todo el país y eso en las universidades tiene un rol muy clave